¿Qué consecuencias del cambio climático en la salud humana son múltiples? Y de tal calibre que el cambio climático se ha convertido en una emergencia sanitaria. Hace ya varias décadas que la Organización Mundial de la Salud advirtió que en las próximas décadas el cambio climático sería la mayor amenaza para la salud humana. Por otra parte, más recientemente, ha advertido que a partir de 2035 habrá 250.000 muertes anuales por efecto directo de los fenómenos climáticos como son sequías, inundaciones, huracanes, etc. Y quizás una parte de esto nos toca muy cerca, que es la sequía que se está desarrollando ya en la zona del Sahel, en África. La Organización Mundial de la Salud también ha dicho que la mayor tasa de mortalidad relacionada a cambio climático en las próximas décadas va a estar en esa área. Y eso es lo que en gran medida está condicionando las crisis migratorias que estamos viviendo en Europa. De tal forma que en gran medida muchos de esos migrantes hay que considerarlos como migrantes climáticos. Independientemente del cambio climático, va a favorecer la presencia de vectores transmisores de enfermedades que hasta ahora no conocíamos en nuestro mundo. Y son vectores de tipo mosquitos o tipo garrapata que se están ya aclimatando en zonas donde antes no podrían sobrevivir. En España ya tenemos experiencia de ello. Hay unas 10 muertes y muchos más casos relacionados a encefalitis por el virus del Nilo en el sur de Andalucía. Recientemente ha habido casos de dengue en Baleares. En los últimos días ha salido un artículo científico interesante en que una población ya más o menos significativa de personas procedentes de Sudamérica son portadores del parásito del Chagas. De momento no tenemos el vector en España, pero si el vector del Chagas aparece ya podría esto volverse epidémica como es en algunos de los países de Sudamérica. Por otro lado están las olas de calor. Recientemente un estudio ha puesto en evidencia que en España en 2022, que fue el año que batió todos los récords de días considerados olas de calor, pues en este año pasado hubo 11.000 muertes en España, algo más de 11.000 muertes en España relacionadas a olas de calor. Y por otro lado, esto daría mucho que hablar también, el cambio climático condiciona el incremento de enfermedades alérgicas, de infecciones digestivas graves, incluso agravamiento de enfermedades mentales. El mundo sanitario tiene un merecido papel como benefactor de la sociedad. Pero este papel de benefactor que realmente lo tiene, de alguna forma está escondiendo el papel del sector sanitario como agresor del medio ambiente. Se ha considerado que si el sector sanitario se ve en su conjunto a nivel universal, el sector sanitario sería el quinto país más contaminante del mundo. Hay un ejemplo fácil también de entender en este sentido. Basta decir que la industria farmacéutica en su globalidad tiene una huella de carbono superior a la industria de la automoción. El Instituto Nacional de Salud británico ha estimado que el 4% de las emisiones de gases de tipo invernadero que se emiten en todo el Reino Unido proceden del sector sanitario. Esto significa muchos millones de toneladas de CO2. No creo que el Sistema Nacional de Salud español tenga porcentajes inferiores. Debemos de estar alrededor del 3,5 o 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hospitales españoles tienen mucho margen para controlar las emisiones que llamamos de alcance 1 y 2, que son las que generan las propias instituciones. En este sentido tienen que mejorar su eficiencia energética en climatización, en agua caliente, frigoríficos, congeladores y también en medicamentos. Además, han de controlar y mucho lo que llamamos alcance 3, que es toda esa agresión medioambiental que está relacionada con el mundo sanitario, pero que no viene de fuera, como son todo tipo de suministros hospitales o centros de salud, como es el catering, como son los transportes. Todo ello se tiene que reconsiderar y acoplar también a un nuevo modelo de gestión clínica. Y para ello hay que contar con los profesionales médicos. Sin ello, esta adaptación del sistema a la crisis climática no va a ser posible. Pero antes que nada, nuestros centros sanitarios deben de determinar su huella de carbono, porque tenemos que tener el punto de partida para saber cuánto y cómo vamos bajando nuestra agresión medioambiental a lo largo de los años. A través de los profesionales sanitarios, en la toma de conciencia de la sociedad acerca de la crisis climática, tiene una base muy sólida. Y se fundamenta, primero, en la alta credibilidad social que tiene el médico. Hay otro aspecto importante. Los médicos tenemos amplia experiencia como comunicadores de temas complejos. Por otro lado, en contra de lo que dice el aforismo de que los consejos se piden, los consejos no se dan, los pacientes sí que están muy abiertos al consejo médico en cada una de sus consultas. El consejo médico es el que tiene la mayor tasa de seguimiento y eso está científicamente demostrado. La permeabilidad social que tiene el mundo médico la alcanzan pocas, si es que la alcanza alguna de las profesiones en nuestro país. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en España se dan aproximadamente un millón de consejos médicos cada día. Y por último, porque cuando la sociedad española se percate de que sus médicos están tan preocupados con la crisis climática como lo están con el tabaco, como lo están con el colesterol, entonces la sociedad también empezará a preocuparse como se preocupa en la actualidad por esos asuntos. De todas formas, el consejo médico no debería ser algo como así dejado a la espontaneidad. De todas formas, el consejo médico se ha de estructurar identificando bien sus fortalezas y sus barreras para que ese consejo sea un consejo uniformado. El colectivo médico español, el compromiso, el conocimiento que tiene de la crisis climática no va mucho más allá del que tiene la población general con un nivel similar de formación. No obstante, por las características inherentes a nuestra profesión, creo que la población médica, el conjunto de los médicos, es una población propensa para alcanzar un mayor grado de sensibilización frente a la crisis climática. Y sin embargo, me preocupa mucho, quizás es uno de los asuntos que más me preocupa en la actualidad, que es la politización del cambio climático. Porque los médicos, como debe ser, son muy reazgos a contaminar su consejo con asuntos ideológicos. Nuestra organización, la Alianza Médica contra el Cambio Climático, ya ha desarrollado siete grandes seminarios sobre cambio climático y salud. Y seguiremos en ese empeño. Son actividades acreditadas que se valoran en el currículum del médico para su promoción profesional. Ya estamos inmersos en esa campaña de concienciación de los profesionales. Pero el Sistema Nacional de Salud debe de afrontar con seriedad la formación medioambiental de sus profesionales, porque sin su colaboración será muy difícil progresar. En los hospitales y en los grandes centros de salud, se deben de crear ya órganos con liderazgo profesional, con formación y con dedicación preferente frente a la lucha contra el cambio climático. Y creo necesario poner en marcha una agencia nacional que controle todos estos aspectos. Hoy en día, a día de hoy, ya parece que se va a regular un observatorio de salud y clima a través de los ministerios de transición ecológica y de sanidad. Pero yo creo que esto tiene que ir mucho más allá que los observatorios convencionales que existen en nuestra sociedad sobre temas concretos, que son órganos de opinión y que actúan de forma esporádica y casi voluntaria. Yo creo que este observatorio hay que estructurarlo como una agencia nacional al modo de la que actúan, por ejemplo, NICE, la Agencia Nacional del Mundo Sanitario Británico. Hay una serie de prácticas que tenemos que ir implementando ya. Algunas corresponden a la administración y otras corresponden a los médicos, a cada médico en particular. Miren, los hospitales tienen que replantearse sus fuentes de energía. Los hospitales tienen que apostar por energía limpia. Los hospitales ya tienen que valorar sus cubiertas o azoteas para ver cuánto pueden instalar en ellas de paneles fotovoltaicos. Hay hospitales que están en regiones determinadas que pueden aprovechar otras energías limpias como la geotermia. Cada hospital debe de valorar su estructura en el sentido de acoplarla a las energías limpias. Ya los hospitales están ya prácticamente obligados a sustituir todas sus luminarias, todas por luces tipo LED. No pueden tener otro tipo de iluminación. Es muy importante también, y esto habría que desarrollarlo en profundidad, los concursos públicos que hace el Ministerio de Sanidad. Los concursos públicos debían de incentivar todos aquellos productos que, siendo igual de eficaces que otros, tuviesen menor huella de carbono para obligar a toda la industria a esforzarse en ello. Y los médicos tienen un papel importantísimo, un papel a nivel individual. Nosotros estamos desarrollando ideas sobre lo que llamamos los medicamentos verdes. Voy a poner algunos ejemplos que son de fácil comprensión. El medicamento oral más vendido en España viene en cápsulas que se presentan en estos blisters que son de PVC. El PVC es un plástico derivado del petróleo muy difícil de manejar, que tiene que ir a enterramiento porque no se puede quemar y no se puede reconvertir con facilidad. Pues bien, ese medicamento más vendido en España vende, contando en blisters, 35 millones de blisters cada año. Y eso es un medicamento. Los millones y millones de blisters que hay en España, pues tendrán que replanteárselos. A lo mejor tenemos que volver a los medicamentos en un bote de cristal o tenemos que hacer blisters de aluminio que sean reciclables y utilizables. En el mundo de la medicina hay dos tipos de gases que tienen un extraordinario poder como gases de efecto invernadero. Uno son los gases anestésicos. Tienen un poder tremendo, muchos de esos gases. Hoy en día ya se puede elegir los que tienen menor poder de calentamiento global y también los médicos anestesistas tienen que estar muy concienciados para manejar otro tipo de anestesia que se pueden hacer regionales o de otro tipo sin necesidad de utilizar esos gases. Y hay otra medida que también depende de la prescripción del bolígrafo del médico o del sistema informático de prescripción, que son los inhaladores presurizados que se usan para el tratamiento del asma o para el tratamiento del EPOC. De esos inhaladores presurizados se venden alrededor de 16 millones de unidades en España cada año. Una unidad, una sola de ellas, contiene dentro tanto gases de efecto invernadero como los que emite un coche convencional cuando recorre 300 kilómetros. Pues bien, hoy en día con estos inhaladores se vierten en España alrededor de 400.000 toneladas del equivalente de CO2. cuando existen el mismo medicamento con otros formatos que no llevan esos gases y que no tienen ese efecto de combinación que se pueden cambiar desde ya en la mayoría de los enfermos en la mayoría de los enfermos con el mismo precio y con la misma eficacia. Viendo las prescripciones del médico español frente al médico sueco en este tipo de inhaladores los suecos prescriben del conjunto de inhaladores el 12% de este tipo agresivo para el medio ambiente mientras que los españoles prescribimos el 53%. Si los médicos españoles prescribieran como los suecos cada año ahorraríamos 300.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Todo esto está por hacer y todo esto tampoco es extraordinariamente complejo. La alianza médica es un espacio conjunto entre lo que es la organización médica colegial que en España hay un colegio de médicos por cada provincia española la medicina es una actividad colegial es decir, no se puede practicar la medicina si no pertenece a uno de estos colegios y por tanto la organización colegial la que engloba a todos los colegios es el representante legítimo de 270.000 médicos que trabajan en España y a través de los colegios se puede llegar a ellos uno a uno si hace falta. Pero es más, la medicina se organiza por especialidades por intereses comunes de las diferentes especialidades médicas y ahí están las sociedades científicas médicas. La alianza médica contra el cambio climático es ese espacio conjunto de colegios de médicos de España de todos los colegios de médicos de España con las sociedades científicas médicas más potentes de nuestro país. Pues bien, lo que quiere la alianza es dar a las autoridades públicas una respuesta conjunta una respuesta sólida de la postura de los médicos y de las opiniones de los médicos acerca de la salud y el cambio climático de forma global nace pues con esa vocación de plataforma científica médica y de interlocutor con las autoridades públicas y dentro del mundo sanitario nuestro papel primordial es la concienciación de los profesionales en los que estamos absolutamente inmersos en la actualidad para posteriormente introducir ese cambio el cambio climático en ese consejo médico que ya comenté con anterioridad. Enfrentar la crisis climática para los médicos supone hacer medicina preventiva sabemos lo que nos viene si no corregimos esta situación y la medicina preventiva es una obligación inherente a todos los médicos y tanto es así que recientemente se ha reconocido como un deber ético del médico en el muy reciente código de ética y de ontología médica de la organización médica colegial. Esto aún los médicos a lo mejor no tienen conciencia pero en breve van a tener conciencia de que si el médico no afronta el cambio climático de la mejor manera está obviando la medicina preventiva y está atentando contra los principios éticos de la profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!